¿Qué es la ciudad de Luján? Entonces es más difícil mantenerlos y por eso también queremos la posibilidad de juntar algo de plata como para poder mantener el plantel. Y lo otro, las obras que se están encarando con la parte del departamento de obras, que es el paredón, que es el bono de ladrillo, que son de 500 pesos, que estamos ahí tratando de venderlo. Está bastante bien, pero bueno, quisiéramos un poquito más como para poder ya, si Dios quiere, calculamos que la semana que viene es media corta, pero posiblemente la otra haya posibilidades que ya se comience la obra. Así que nada, es un poco eso, hacernos conocer, saber que el Club Luján está abierto para toda la gente de Luján. Realmente los chicos volvieron esta semana a las prácticas. La verdad que de vuelta el Club comenzó su vida normal, su vida de alegría y bueno, un poquito es eso, que todo Luján, que realmente lo necesitamos con un granito de arena. 2.000 pesos a veces no es la diferencia de una economía y a nosotros 20 personas de 2.000 pesos son casi un montón de plata que realmente, bueno, nos sirve, nos ayuda. La idea es que cada uno de los que está colaborando le vamos a hacer una calco, se le va a poner en la puerta, que bueno, después vamos a ver cuál va a ser el logo, decir, bueno, yo colaboro con el Club o yo participo en la vida del Club. Y bueno, algo como para que se sepa que ese lugar está ayudando al Club, esa es un poco la idea, ¿no? Así que, pero bueno, sí, sí, hay que ver cómo lo podemos manejar. Hoy por hoy se está manejando de forma personal, cada uno hicimos grupo de trabajo y cada uno va viendo gente que conoce y que se está manejando de esa manera. Pero obviamente, el que no tenga conocido dentro de lo que es la comisión o dentro de lo que es el movimiento del Club, lo puede hacer a través de las redes o a través de un teléfono particular, personal, que lo vamos a hacer ver. La idea nuestra es que una vez que se hace un grupo de socios colaboradores, que va a hacer una cosa así, la idea nuestra es hacer un banner donde se va a colocar todos los que están ayudando, todo el logo o la propaganda de cada uno, y se va a poner en el municipal, se va a poner acá en el predio, donde bueno, cuando en las transmisiones de los partidos se puedan observar, se puedan ver. Y también el hecho de, bueno, esa calco que yo decía en cada lugar, como bueno, si yo estoy colaborando realmente está bueno que la gente que pase por ahí lo vea y que esta persona está colaborando con el club. Un poco esa idea. Y la otra es, yo te digo, el banner en los días del partido. Próximamente se va a abrir el buffet nuevamente, va a haber un agente que va a hacer el servicio a quien quiera venir al club a comer, a tomar un café. Eso es una meta nueva que se va a incorporar en el club. Bueno, con Manuel, el grupo se está trabajando codo a codo de día a día, se están haciendo muy buenas obras. Bueno, ahora se consiguieron 100 metros de arena para arenar la cancha 2, se iluminó la cancha 4, se está haciendo un bebedero entre la cancha 3 y 4, para que los chicos tengan agua fresca directamente de la bomba. Bueno, es un poco el sacrificio de lo que nos pusimos y estamos haciendo, ¿no? La verdad que, como dice Manuel, queremos que la gente se sume al Club Luján, que es grande y va a ser mucho más grande. Nosotros somos gente de trabajo y le ponemos el granito de arena de día a día. Eso es un poco lo que queremos que la gente conozca realmente el Club Luján como está hoy. Gracias. 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 Gracias.